Ok, corillo, el mapa nuevo lo encuentro excelente, se me ha hecho bastante sencillo subir de nivel las armas o subir de nivel mi personaje como tal, o el pase de batalla. La estrategia de subir de nivel, el que utilicé en este video, no ha cambiado, pero te prometo que en este video te voy a enseñar unas cosas que nunca has escuchado antes. La forma que yo te voy a enseñar a subir de nivel es de una manera totalmente nueva que yo nunca he visto y que nunca he visto a alguien hacer. Te voy a estar dando estrategias a través de la partida para que se te haga más sencillo ser consistente. Para subir de nivel, la estrategia es la misma de siempre. Consigues un contrato de información, vas al lugar que te manda el contrato de información, completas el contrato y por supuesto antes de completarlo necesitas tener la arma que quieres subir de nivel en tus manos y haces eso repetitivamente. Lo que muchos videos no te enseñan es cómo vas a lograr eso todas las partidas sin que te tumben, sin que te maten, sin que te disparan de un edificio. ¿Cómo vas a hacer eso? Te voy a enseñar. Primero que todo, el contrato que vas a tratar de buscar es uno que esté en la esquina del mapa. De nuevo, el contrato es el contrato de información. Escoge algún lugar en el mapa que esté relativamente cerca del círculo, que no esté muy lejos, pero que igual esté en alguna esquina del mapa. Si te aseguras que, por ejemplo, si tú caes en Exhibit, que eso es la parte superior derecha del mapa, significa que nadie te puede atacar de mano derecha. Solamente te pueden atacar de la izquierda, de abajo y posiblemente de arriba. Pero Exhibit es un lugar excelente para acoger el contrato si está. Si no está, cae en otro lugar que sea en una esquina del mapa. De camino al contrato, de camino a la antena donde tienes que poner la cosa esa que se tarda 7 años en activar, en verdad me molesta muchísimo lo asqueroso que es ese contrato y lo lento que es. Recuerda que cuando tú abres cajas, cuando tú looteas, eso te da experiencia y puedes subir de nivel. Cuando tú haces kills y tumbas a alguien y los rematas, eso te da experiencia y puedes subir de nivel. Cuando tú compras en una tienda, eso te da experiencia y puedes subir de nivel. Y lo más importante, recuerda que cuando estés completando el contrato, tienes que tener la arma que tú quieres subir de nivel en tus manos. Si no, no va a subir de nivel esa arma, va a subir la otra. Por supuesto, lo más que tú vas a hacer es evadir o evitar enfrentamientos. Eso es clave, eso es la parte más importante. Solamente vas a pelear si es 100% necesario. Vean como yo completo este contrato y me encuentro con esta persona después de bajar del techo y me obliga a pelear con él. Porque dispararle a él hace que él se tenga que esconder y yo puedo aprovechar ese momento de esconderme y escaparme. Subo la escalera, ahora estoy en el techo, veo a alguien a mano derecha que le hago cosquillas. Pero en fin, no vuelvo a pelear con el enemigo, yo simplemente bajo y busco el contrato nuevamente. Siempre tienes que darle prioridad al contrato y completar el contrato. Esto no significa que nunca te vayan a matar en la partida, vean lo que sucede aquí. Yo estoy de camino a conseguir el contrato o a completar el contrato de datos de información. Y me tumban, me rematan. Pero yo nunca cogí el armamento. Así que pon atención, es una buena estrategia. Rápido que salga el armamento gratis, no lo quieres coger. La arma que tú tienes, tú probablemente la puedes comprar en la tienda. Así que asegúrate que en el lobby, en el menú, cuando tú construyes tus armas, tenga un armamento que sea con tu SMG como primaria. Si tú pones tu SMG como primaria, la puedes comprar directamente en la tienda. Y con eso es que tú vas a tratar de completar todos los contratos. Tú solamente vas a coger el armamento gratis si suceden estas dos cosas. Si te tumban y te rematan, puedes entonces salir del cielo y coger el armamento. Porque ya sabes dónde hay loot. Por supuesto, antes de caer, caes en un lugar alto. Verificas que no haya ninguna persona. Y después coges el armamento. Tu vida siempre es prioridad. Recuerda que si estás en solitario, abajo a la izquierda, tienes que esperar que termine el conteo. Después de que el conteo termine, si te vuelven a tumbar, tú vuelves a renacer. Segunda razón para coger el armamento. Si el armamento cae muy fuera de la zona. Si la zona está cerrando y vas a perder el armamento permanentemente, pues ahí, por supuesto, puedes coger el armamento y no pierdes nada. Ahora, otra cosa. Aquí tienen otra estrategia. Los helicópteros son una excelente forma de moverte por el mapa. Mi estrategia de coger el contrato fuera de zona es un poco arriesgado, pero a mí me funciona excelente. Vean esto. Yo tengo el helicóptero, lo estaciono para recoger el contrato, vuelvo a subir, coger el helicóptero y me deja en el lugar. Yo veo como la zona está cerrando, pero yo estoy nervioso. No. A mí no me importa el helicóptero, si lo pierdo, lo perdí. A mí lo que me importa es activar el contrato antes de que cierre la zona, porque si la zona cierra, el contrato desaparece. Activo el contrato, pero estoy en la zona, me voy a morir. ¿Y qué pasa? Yo tengo Cell Revive, yo me puedo reanimar después de que yo me caiga, y a mí no me importa. A mí lo que me importa es completar el contrato. Después de que yo me caiga y me esté muriendo, me reviva, me muero, yo vuelvo a renacer. Pero logré mi misión, completar el contrato. Así que no le tengas mucho miedo a la zona, especialmente si estás jugando solitario, estás jugando renacimiento, vas a volver a renacer. Ahora, moriste, vas a coger el armamento. Como te dije, caes en un sitio alto. Yo decido caer en este edificio, lutear un poco, y por suerte, vean esto. Por suerte me salió una ISO del piso, la SMG que estoy subiendo de nivel. Y me pude llevar una kill completamente gratis, porque el tipo me quiere meter puño y falló. Pero, ahora si yo muero, puedo volver a renacer, y tengo el armamento bastante cerca, que podemos ir a buscarlo. Queremos cogerlo, porque el armamento se va a quedar fuera de zona pronto. Pero repito, vean esto. Tengo muchas estrategias para ustedes. Yo voy en dirección al armamento. Cuando estoy bajando, me doy cuenta que hay muchos enemigos cerca. Y miren lo que yo hago. Yo no cojo el armamento. Si yo cojo el armamento ahora mismo y me tumban, me pueden robar las armas, me pueden robar las ventajas. Puedo perder todo lo que estaba dentro del armamento. Así que yo decido no coger el armamento. Tumbo a alguien, alguien me tumba, me rematan, pero yo vuelvo a renacer. Y hacemos lo mismo. Caigo en un edificio alto, espero que la zona empiece a cerrar. Cuando la zona empiece a cerrar, significa, o se supone que significa, que las personas ya están rotando. Significa que yo puedo entrar a la zona, coger el armamento. Tiro humo, el humo me protege de enemigos que pueda tener a mano derecha. No sé si hay enemigos a mano derecha. Tú tienes que asumir que hay enemigos a mano derecha. Y seguimos corriendo hasta que llegamos a un lugar seguro. Continuamos, vean esto. Yo estoy encima de este edificio. Creo que es como una iglesia antigua. Y la zona claramente está detrás mío. Pero activé el contrato antes de que la zona llegara. Así que yo tengo que sentarme aquí y esperar. Yo tengo máscara dorada. Yo tengo self-revive. Y tengo información porque sé que hay un enemigo al frente mío que cogió a mano izquierda. Cuando yo completo el contrato, yo hago lo que me enseñó Deus Amir. Si ustedes vieron una de mis jugadas en TikTok, yo les enseño a ustedes que Deus Amir hizo una estrategia donde él le tira humos a los enemigos para que los enemigos no los puedan ver a él cuando él está brincando de edificio alto. Sabemos que tenemos un enemigo a mano izquierda. Le tiramos humo. Ahora él no nos puede ver. Y nosotros tiramos un humo a mano derecha para cuando nosotros caigamos, estemos protegidos. Todo esto te puede ayudar a tener más consistencia mientras juegas. Les recuerdo que mis directos son en kick. El video no se ha acabado. No se vayan. Lo que tengo es una estrategia que es un poco más difícil para algunos jugadores. Pero mis jugadores con buen talento les recuerdo lo siguiente. Vean como esta persona está cayendo al frente mío. Está AFK. Yo le empiezo a disparar. Y cambiamos de arma. ¿Para qué voy a tumbarlo con la arma cuando el enemigo claramente está AFK? Cambias a tu SMG. Rematas con la SMG. Y ahora subiste de nivel esa arma. Por supuesto, no se le olvide activar el doble experiencia. El doble experiencia de pase de batalla. El doble experiencia de armas. Todo eso es obvio. Eso es algo que tienes que saber. Si no sabes cómo se activan. Eso está a mano derecha cuando tú estás en el menú antes de iniciar una partida. Antes de darle jugar o play a mano derecha aparece la experiencia. Además de eso, dentro del juego tú también puedes activar las fichas de doble experiencia. No tienes que estar en el lobby. Si les gustó el video, suscríbanse. Recuerden que los directos son en kick.com. Donde yo te puedo ayudar a ti personalmente. Me puedo meter contigo. Puedo ver tus partidas. Y reaccionar a ellas. Y enseñarte. Ey, estás haciendo esto bien. Estás haciendo esto mal. Manqueaste aquí. Manqueaste acá. Si quieres participar de eso. Si no hay exclamación Warzone Educativo en el canal de Kik. Envíen sus partidas. Y cuando yo reacciono a ellas casi siempre son los sábados. Se cuidan.